Con que la ciudadanía pueda tener los datos, pueda acceder a la información y al tiempo que se realiza la auditoría de ley a cargo de la Auditoresco de la Federación, la ciudadanía pueda cuestionar, pueda exigir información y pueda exigir, ejercer de manera cada vez más eficaz un control ciudadano del gasto público. Quiero finalmente referirme a algunos datos de la cuenta pública, porque hemos hablado mucho de la estructura de la cuenta pública, pero no hemos presentado algunos datos. Quiero decirles qué conformarán. Bueno, en estos momentos interrumpimos esta transmisión del secretario de Hacienda Luis Videgaraya, que está la alerta sísmica sonando. En estos momentos está empezando a temblar y vamos a tenerle aquí informes de este sismo, que acaba de empezar hace unos minutos.